Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. En este video el tema es Características de la raza de lobos tibetanos. Datos curiosos. Para ampliar la información, dale clic al enlace que te dejamos en la descripción del video. Ahora mismo, ¡iniciamos con el tema! El lobo tibetano es más conocido por el nombre lobo chino. En su caso, se diferencia de los otros lobos, su tamaño es más reducido. Entre las características más llamativas está que su piel cambia de color según las estaciones. Pueden variar entre blancos, grises, marrones, negros o amarillos. Vamos a hablar un poco más de este tipo de lobo. ¿Dónde se localiza naturalmente a los lobos tibetanos? Serán muy fáciles de ubicar, siempre y cuando lo busques en el continente asiático. Podrás buscarlo en Bhutan, India o Nepal. Hay muchas personas que aseguran haberlos vistos en otros países y esto seguramente se deberá a una migración, ya que andarán buscando un lugar más tranquilo para vivir. Ahora hablemos de su alimentación. Como todos los lobos, son carnívoros y como viven en la selva, comen según lo que cazan. Se dice que prefiere alimentarse de pequeños roedores. Se le ha visto comer también ovejas azules y entre los animales pequeños encontramos ardillas, conejos o marmotas. Una pregunta interesante es, ¿los lobos tibetanos viven en manadas? Una característica de su comportamiento es que prefieren vivir en manada. De esta manera, tienden a sentir unidad social y pertenencia a un grupo. Esto lo diferencia de un lobo solitario, que puede aguantar un periodo aislado emocionalmente. Esto quiere decir que el tibetano comparte características con el perro común o doméstico. ¿Qué tipo de hábitat prefieren los lobos tibetanos? Esto según las características del continente asiático, clima y temperatura. Lo prefieren fresco, lluvioso, estaciones de invierno, aunque sea fría todo el año. Y por supuesto, prefieren montañas altas y selvas, donde vivan otros mamíferos y ellos puedan alimentarse. Ahora hablemos de su reproducción. ¿Cómo es la reproducción de un lobo tibetano? Esta inicia cuando cumplen dos años. Eso sí, debe ser en una estación específica, la primavera. Y se va a dar siempre que el macho tome la iniciativa de montar a la hembra. Esta será una forma de demostrar su fuerza, el momento del apareamiento. ¿Cuántos cachorritos puede tener un lobo tibetano hembra? Esto va a depender de la hembra. Su embarazo durará unos dos meses y es probable que tenga entre cuatro y seis crías. Y finalmente, ¿los lobos tibetanos están en peligro de extinción? Como debe ser de nuestro conocimiento, hay animales que se encuentran en esta descripción. El lobo tibetano es muy atractivo para los cazadores. De hecho, hay cazadores con diversos fines para lobos, pero la mayoría de ellos solo quieren su piel gris y esto definitivamente atenta contra su existencia. Bueno amigos, esperamos que este video haya sido interesante para ti y que conocieras una raza más de los lobos. En el caso del tibetano, conocer dónde se ubican y parte de su personalidad. Si te ha gustado el contenido del video, no dejes de apoyarnos con un like. Y también, si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!